La persona que está encargada de la manipulación de alimentos debe tener este curso. Así es uno de los requisitos fundamentales que es solicitado por los infectores. Y bueno, este curso se realizó en nuestro departamento y seguramente va a ser el hincapié para que vengan muchos cursos más a nuestro departamento por la utilidad, lógicamente, que brindan. Lógicamente, este curso de bromatología, más allá del costo, ¿no? Más allá del costo que tiene pagar un curso de bromatología, es el costo de saber lo que estamos comiendo y cómo lo estamos manipulando, justamente. El cuidado de nuestra salud. Y lógicamente, con esto que viene hoy por hoy, que son nuevos cursos enfocados directamente hacia los inspectores, hacia los comerciantes, y qué lindo sería ampliarlo para los directores de escuelas. ¿Por qué? Porque todo este tipo de manipulación de alimentos, que en una escuela la directora, sería muy importante lo hicieran las directoras de escuelas, porque estamos protegiendo la salud de nuestros chicos. Porque si nuestros chicos se indisponen en la escuela por algo que consumió, es importante ver por qué se indispuso, qué mal estuvo en el alimento. Y de los comerciantes, lógicamente, que trabajen codo a codo con los inspectores para cuidar lo que vamos a conseguir, lo que vamos a comprar día a día, que muchas veces nosotros, como personas consumidoras, muchos, muchos de estos elementos no los tenemos en cuenta. Se habló de la necesidad, por ahí, de crear una dirección de inspectores desde la Municipalidad de Caucetero. ¿Es viable este proyecto o será la verdad? Mire, de tiempo yo no le puedo hablar, de viabilidad tampoco. Yo pienso que todo está en manos de nuestro señor Intendente, que es una persona que está trabajando en pos del Caucetero y mejorando la calidad de vida. Entonces, yo pienso que desde esta óptica, ese futuro es un hecho. Bien. Hablaba de cuál es importante para las autoridades escolares y va a ser obligatorio en algún momento que ellos tengan que realizar y tener un curso aprobado de bromatología, teniendo en cuenta la gran responsabilidad que conlleva la manipulación de los alimentos, como son la copa de leche y algunos otros víveres. Seguramente, sí, mire, no obligatorio, no hablemos de obligatoriedad, sino hablemos de conciencia, de ser responsables en lo que nos toca desempeñar. Y sí, bueno, los directivos bien sabemos que cumplen miles de soles, miles de funciones. En la escuela el directivo es como una ama de casa. Entonces, si el directivo no puede acercarse al municipio o hacer el curso, el municipio se tendrá que acercar a la escuela y facilitarle esto al directivo, a los docentes, al personal que está manipulando los alimentos. Bien, secretaria, estar atentos porque desde la Municipalidad de Caucete se vienen más cursos y gratuitos. Es así, es así y lo importante de hacerlo. Lo importante de que la gente de Caucete los haga y que lógicamente maneje esta información. Porque como le decía, le vuelvo a repetir, estamos cuidando nuestra salud. ¡Gracias!